bueno diseño de equipos que es el diseño de equipos básicamente es centrarse en una de las partes de las características de un proyecto que más importante es y a la que menos atención se le suele prestar no a lo mejor a la que menos pero sí desde luego mucho menos que a diseño de productos etcétera porque si lo que más se valora por parte un inversor por parte de alguien que externamente evalúa el proyecto y las posibilidades de éxito que tiene si lo que más se valora es el equipo y esto hay miles de referencias se ha pasado por tres etapas no primera desarrollo de producto se teoriza mucho se sacan metodologías se habla mucho sobre cómo debe ser cómo debe enfocar una startup ese desarrollo de producto después viene el desarrollo del modelo de negocio y de clientes no no centrarse sólo en el producto sino en el modelo de negocio cómo vas a ganar dinero que qué propuestas de valor vas a hacer etcétera luego desarrollo de clientes no con el step blank cómo puedes ir avanzando ir creando esa relación con los clientes es esas esas interacciones que te permiten validar que vas por el buen camino y que estás resolviendo un problema interesante y que van a estar dispuestos a pagar por una solución que consideran que es efectiva y eficiente porque no se hace ningún esfuerzo en teorizar en pensar en diseñar el equipo el equipo de la startup cuando muchísimas empresas se la pegan por desavenencias en el equipo y las que no se la pegan seguro que en algún momento hay algún tema de equipo de haber repartido más las acciones de mil millones de cosas que pueden surgir bueno pues este módulo este vídeo lo que plantea es céntrate en pensar prontito cómo quieres que sea el equipo qué roles quieres tener como fundadores qué funciones que otras funciones vas a necesitar en qué momento el ciclo de vida de la empresa y en cómo las vas a cubrir con trabajadores con fundadores con subcontratados etcétera bueno vamos a ir viendo los detalles de todo esto bien un primer aspecto muy relevante muy importante eso es el de los fundadores el número los perfiles etcétera aquí desde luego montar una empresa montar una startup no es un juego de niños con lo cual enfocadlo así vais a poner los que funden una empresa van a poner muchísimo esfuerzo y además tienen que percibir que todo es justo entre las aportaciones y las contribuciones y las retribuciones perdón de los fundadores no entonces esto no es un juego de niños que tres personas en un bar tienen una idea y ya son tres fundadores de esa idea la idea como hemos dicho mil millones de veces no vale nada no vale nada entonces no no cometáis esos errores no que son tristemente habituales no de bueno pues como estábamos los tres cuando se nos ocurrió la idea pues somos los tres socios a partes iguales absurdo absurdo no entonces primera cosa que debéis desterrar de vuestra cabeza es eso luego segundo en cuanto al número de fundadores no siempre además entre los fundadores hay uno o dos que son los promotores los que empujan los que forman el equipo los que consiguen otros fundadores los que mueven la historia al principio eso se llaman promotores de la idea no dentro de los fundadores cuál es el número perfecto de fundadores bien hacer la reflexión en general por supuesto sobre esto no hay no hay fórmulas que optimicen todo esto a nivel científico entonces depende de muchísimas cosas si hay una serie de características en el número de fundadores que son buenas que una es por ejemplo que sean impares por supuesto en realidad esto tiene que ver con que luego se refleje en el capital social y puedan desbloquear decisiones pero cuando un número de fundadores son impares las cosas fluyen más porque no hay empates no hay bueno por supuesto no hay empates todo depende cómo se distribuyan las acciones pero en general es más fácil ver que algo una decisión se inclina por un lado o por otro cuando son dos fundadores y cuando son dos fundadores a partes iguales en el capital yo lo he hecho varias veces no he tenido problemas pero sí conozco muchísima gente que ha llegado a situaciones de bloqueo absolutas que se han cargado la empresa o que han estado muy cerca de cargarse la empresa y les han distraído y desfocalizado muchísimo entonces tenedlo en cuenta otra tendencia una tendencia que a mí me está sorprendiendo y que depende mucho de las circunstancias y cómo se enfoque es la de fundadores únicos emprendedores que deciden montar la empresa por sus propios medios aquí yo distinguiría entre los fundadores que hacen esto con una decisión consciente porque han tenido han puesto en marcha con anterioridad esto empieza a ser muy habitual y este último año último año y medio me he encontrado muchísimos proyectos bien enfocados con total consciencia de lo que están haciendo con fundadores únicos que precisamente quieren ser fundadores únicos para tener más poder de decisión en la empresa y plenamente conscientes de que una empresa va a necesitar un equipo lo resolverán de otras formas me he contado unos cuantos ejemplos y con algunos he trabajado muy de forma próxima he sido tutor varias horas y he estado muy en contacto y sigo en contacto con ellos y me gusta ese planteamiento o sea antes pensaba que no llevas a ningún lado como fundador único desde luego no en una startup o en un negocio innovador y que tenga que crecer muy rápido y que se enfoque con un poco de ambición desde luego sí en un proyecto por ejemplo de servicios profesionales no pero me estoy encontrando proyectos muy bien planteados con fundadores únicos y que muchas veces es consecuencia de que lo han pasado mal previamente con el tema de los socios vale muy interesante también que en los fundadores a perfiles complementarios hay una cosa horrorosa cada vez es menos habitual afortunadamente pero es el síndrome del síntoma de los cinco ingenieros que hacen un MBA que todos hacen el MBA porque quieren dejar de trabajar en cosas técnicas que todos quieren ser CEO de la empresa que han hecho un proyecto de master para el master basado en una idea de negocio en una startup y que quieren ponerlo en marcha y que todos quieren ser CEO desde luego muy mal planteado los perfiles tienen que ser complementarios puede haber ciertos solapes en las inquietudes etcétera pero no debe ser muy mucho solapes quiero decir está bueno que haya solapes y que cada uno entienda partes de los que hacen nosotros pero las responsabilidades el ámbito de toma de decisiones debe estar bien definido entonces en ese aspecto pues a mí por ejemplo me encanta me encanta tengo una especial debilidad no lo oculto me gusta mucho la parte técnica la gente técnica me gustan mucho los perfiles de dos personas técnicas que ponen en marcha un proyecto y una tiene una visión técnica y ganas de trabajar en la parte técnica y la otra tiene ganas de trabajar en negocio también me gusta mucho uno o dos personas en la parte técnica no y una persona de negocio con cierta experiencia bueno obviamente me gusta no descubro nada es lo que he hecho en mi empresa actual en agora voting hay dos personas con un enfoque muy técnico una más dedicada investigación no hay solapes entre ellos aunque obviamente cada uno comprende muchas partes de las que hacen nosotros y una persona más orientada producto entonces tiene parte técnica parte de marketing etcétera y yo que estoy centrado soy el ceo y estoy centrado en el negocio a mí ese me parece el equipo perfecto no de tres personas un componente técnico muy importante hemos apostado por bootstrapping ese conocimiento técnico hace falta que podamos acometer el desarrollo sin tener que pagar a terceras personas y conociendo muy bien lo que estamos haciendo y la parte de negocio pues me preocupo de ganar dinero de intentar ganar dinero de intentar máximo bien algo muy importante en primer lugar cuando se trata de diseñar un equipo de poner en marcha de asemblar un ensamblar un equipo para poner en marcha un proyecto empresarial es gestionar las expectativas de cada uno todo el equipo fundador tiene que entender qué es lo que busca cada persona que se incorpora cada miembro de ese equipo fundador qué es lo que espera cuáles son las expectativas respecto al proyecto porque se meten en un embolado de tal calibre porque esto no es un juego de niños va a haber que echar muchísimas horas va en momentos tensos va a haber discusiones entre los fundadores va a haber diferencias de criterio si yo enfoco el proyecto como algo invertible que quiero hacer muy grande me veo dentro de un par de años trabajando desde silicon valley y otra persona lo enfoca como vamos a ver si construimos algo de lo cual pueda dentro de unos años delegar y vivir tranquilamente buceando haciendo yoga o bailando flamenco en donde sea en cádiz por ejemplo pues va a haber problemas entonces hay que expresar hay que conocer muy bien las expectativas de el resto de fundadores tienen que estar perfectamente alineadas porque en el caso que he descrito antes saltarán las chispas en el momento en que alguien diga bueno vamos a por inversores parece que las cosas van bien y luego el otro se entere de que meter inversores implica con absoluta o prácticamente 99 por ciento de probabilidad el tener que vender esa empresa y desvincularse de ella en gran medida puede ser que no pero desde luego muchas veces lo implica y dice oye yo no me he metido en esto para conseguir esto no pues por eso es especialmente relevante hacer esto cuanto antes en el tiempo bueno